Wimbledon, Reino Unido, el principal favorito en el torneo de Wimbledon, el suizo Roger Federer, se clasificó sin problemas este martes para la tercera ronda. El número 2 Mundial, primer cabeza de serie en Londres, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-1 al eslovaco Lucas Laco, último finalista del torneo de césped de Eastbourne, y se medirá en tercera ronda al alemanja Lennard Strag, verdugo del veterano croata Ivo Karlovic. Roger Federer durante su partido en Wimbledon, AFP Federer, de 36 años, se felicitó por el recorrido sin sobresaltos que ha tenido hasta ahora y lleva ya 26 sets consecutivos ganando en el All England Club, donde defiende título. Siempre es bueno no gastar mucha energía en los primeros partidos, dijo el suizo de 36 años que busca su novena corona en el All England Club y arrebatar el número 1 Mundial al español Rafael Nadal. Roger Federer durante su partido en Wimbledon, AFP Laco, 73º Mundial, llegaba a Wimbledon con la tarjeta de presentación de finalista en el torneo inglés de Eastbourne, partido en el que cayó ante el alemán Mises Bereff. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Dennis Wimbledon, Roger Federer, ATP, avanza tercera ronda, Lucas Laco.